Que lo cumpla feliz Pacha, pacha Si sacaste el chibota ¿Eh? Se quedó reciente La llenamos de leche Era realmente divertido Vino para allá Para allá ¡Garrá mi teléfono de costa! ¿Me quedas mirando con el mojito? Me quedas despacito Como que no, no me crees A ver Mordisco Que la muerda Que la muerda Jajajajaj Jajajaj 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 Se le cumpla feliz Jajajaj 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 Mirá para adelante Estamos a la sombra